¡Hola, hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar esta deliciosa gelatina de Baileys o crema irlandesa. Espero que sea de su agrado. Esto es lo que vamos a necesitar para la preparación de la gelatina de Baileys o crema irlandesa. Necesitamos un molde. Yo tengo este que es de 13 tazas o 3 litros. Un aceite para engrasar su molde. Una lata de media crema de 7.6 onzas. Una lata de leche condensada de 14 onzas. Una barra de queso crema de 8 onzas. Dos latas de leche evaporada de 12 onzas cada lata. Necesitamos Baileys. Aquí pueden ver la botella. Tiene que decir la original. Y solo necesitaremos de ahí lo de dos tazas. Seis paquetes de gelatina sin sabor. Cada paquete es de 7 gramos. Una taza de agua fría. Un paquete de gelatina de sabor piña para preparar en 4 tazas de agua. Una lata de piñas en rodajas de 20 onzas. Cerezas. Y un paquete de gelatina de sabor fresa para preparar en 4 tazas de agua caliente. Vamos a empezar con la preparación de la gelatina de sabor piña en agua. Este paquete es de 5 onzas para preparar en 4 tazas de agua caliente. Pero nosotros la vamos a preparar en 3 tazas de agua caliente para que la gelatina salga firme. Vamos a engrasar el molde muy bien y lo vamos a llevar al congelador por 10 minutos. Ya con el molde engrasado y la gelatina de sabor piña preparada, ahora le vamos a agregar la cantidad de 2 tazas y lo vamos a llevar a refrigerar de 15 a 25 minutos. La gelatina ya pasó 25 minutos en el refrigerador. Ustedes las tienen que tocar con las yemas de sus dedos. Que esté pegajosita indica que ya es tiempo de agregar la siguiente capa. Vamos a agregar un poco de gelatina. Sobre ella vamos a poner las rueditas de piña acomodadas, como pueden ver. Después las cerezas. Por último una pequeña cantidad más de gelatina. Y lo vamos a llevar al refrigerador de 10 a 15 minutos, nada más para que peguen las frutas. Pasaron 10 minutos y la gelatina ya pegó. Las frutas ya no van a flotar. Ahora vamos a agregar lo que nos queda de la gelatina de sabor piña. Y la vamos a llevar al refrigerador de 10 a 15 minutos para que cuaje un poco. Vamos a llevar todos estos ingredientes a la licuadora. Aquí ya tengo separadas las 2 tazas de crema irlandesa o baileys. Cuando estemos licuando vamos a agregar los 6 paquetes de gelatina sin sabor. Pero antes los vamos a preparar en la taza de agua fría. Vamos a agregar los 6 paquetes de gelatina sin sabor en la taza de agua fría. Los vamos a disolver muy bien y los vamos a dejar reposar por 10 minutos. Después de 10 minutos la gelatina les tiene que quedar como una esponja. La vamos a llevar al microondas por 35 segundos. Después de 35 segundos vamos a disolver muy bien y la vamos a llevar a la licuadora con los demás ingredientes. Recuerden no licuar más de 2 minutos para evitar espuma. La última capa de gelatina de sabor piña que agregamos ya está lista. Pasaron 15 minutos. Ahora vamos a agregar la gelatina de baileys. Nos vamos a ayudar con una palita para que la gelatina no caiga de golpe y no vaya a romper la otra que está abajo. Lo vamos a llevar al refrigerador de 25 a 35 minutos a que cuaje un poco. Vamos a ir a la última parte de la gelatina. Vamos a preparar esta gelatina de sabor fresa que es para preparar en 4 tazas de agua caliente. Lo vamos a preparar en 3 tazas de agua caliente. Pero vamos a disolver la gelatina en una taza y media de agua caliente y cuando ya hayan disuelto van a agregarle la otra taza y media de agua fría para dejarla a temperatura ambiente y agregársela a la gelatina de baileys. Aquí tengo ya la gelatina de baileys. Pasaron 30 minutos. Recuerden que cada refrigerador es diferente. En el de ustedes puede ser más o puede ser menos. Pueden tocar con sus dedos y que esté un poquito pegajosa. Entonces es el momento de agregar la siguiente capa. Le vamos a agregar la gelatina de sabor fresa y la vamos a llevar a refrigerar por toda la noche o mínimo 6 horas. Bien pues mi gelatina ya está lista. Yo la dejé toda la noche. Ahora la vamos a despegar y la vamos a desmoldar. Así es como queda ya la gelatina. Huele delicioso. Es una gelatina muy fresca, especial. Si no la han probado se la recomiendo. No se van a arrepentir. Y pues muchas gracias por ver mi canal, por sus comentarios, por todo. Nos vemos hasta la próxima si Dios quiere. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!